Voy a retransmitir una pregunta de Juan Carlos de Caseros. Una opinión particular, dice que en este gobierno hay mucha corrupción. Mirá, es increíble, o sea, es muy fácil de creer que en los gobiernos hay corrupción. La gente tiende a creer que hay corrupción en los gobiernos, ¿no? Hay, en la psicología del rumor, hay unos experimentos que se hacen, como cuando, lo han hecho los norteamericanos, hicieron experimentos. Cuando se habla de que en los gobiernos se roba, como va creciendo, y siempre hay una nueva evidencia. La gente dice, yo tengo un primo que me dijo que sabe que el vecino de no sé quién, hay evidencias, ¿no? Cuando se quiere voltear, te dije, yo tenía un ejemplo hace muy poco, que a Irigoyen se lo acusaba de corrupto. ¿Y cómo se llama el señor? Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos, de Caseros. De San Martín se dijo que era corrupto. San Martín se dijo que fue prendido en una coima por la compra de la flota que subió de Chile a Perú, junto con Higgins, decían que los dos habían cometido, de Washington en Estados Unidos. Siempre se dice que los gobiernos son corruptos. Y es muy difícil demostrar si sí o si no. Realmente yo pienso que Kirchner, realmente, y nadie descubrió nada, el tipo que venía con la declaración de bienes tenía 30 y pico propiedades cuando asumió. Él estaba declarado en la AFIP que tenía 30 y pico propiedades, ¿no? O sea, realmente yo no creo que sea un tipo que esté robando, haya robado, pero de todas formas es indemostrable eso. La verdad que es casi indemostrable, es muy difícil de demostrar eso. Acá hay muchísima gente, hacen ese escandalete porque Kirchner hizo la declaración jurada de bienes. Hay miles, cientos de miles de argentinos que tienen esa cantidad de dinero. El otro día vendió 2 millones de dólares para no sé cosa, hizo un escándalo en todos lados, 2 millones de dólares. Es una hipocresía. Todos los días hay muchísimos argentinos, miles de argentinos que compran y venden 2 millones de dólares. Es así, señores. Nos gusta o nos gusta, es así. Salió el otro día también en el diario que ganaba 42.000 pesos Kirchner. Tendría que ganar 10 veces más. Un tipo que nos hizo ahorrar 67.500 millones de dólares. La negociación de canje de deuda que se hizo en el 2005 fueron 67.500 millones de dólares. A mí en Nueva York me han dicho, un financista de Wall Street decía, ve todos esos edificios hasta el horizonte, todo eso se puede comprar con lo que ahorró el gobierno de ustedes de deuda. Es la quita de deuda más grande que se hizo en la historia de Argentina. Y están jodiendo y molestando por si el tipo tiene 100 pesos más, 100 pesos menos, todo el tiempo con la lupa buscando eso. Y están jodiendo.